Queremos determinar el área bajo la función dada en el intervalo de 1 al infinito donde el intervalo está cerrado en 1. Entonces aquí está x igual 1 y vamos al derecho indefinidamente para aproximar el infinito positivo. Así que lo que estamos tratando de determinar con esta pregunta es, podemos determinar el área bajo esta función aunque aunque esta función nunca toque el eje x a medida que se acerca al infinito a la derecha. Pero tal vez esta función está disminuyendo suficientemente que podemos determinar realmente el área como un valor finito. Bien, porque esta función no es negativa en este intervalo, debemos poder configurarlo como un integral definido. Así que el área sería igual a la integral definitiva del 1 al infinito de 8 dividido por x al cuarto con respecto a x. Ahora esto es un integral incorrecto, por lo que cambiaremos la notación al límite. A medida que b aproxima del infinito de 1 a b así reemplazamos el infinito por b, y luego determinamos el límite como b aproxima del infinito del integral definido. Así que vamos a seguir adelante, y reescribir esto como 8x en el 4 de x para que podamos encontrar el antiderivativo. Así que tenemos el límite a medida que b se acerca al infinito de 8xx al menos 4 más 1. Va a ser menos 3 dividido por menos 3, y los límites de integración son de una b. Dejemos limpiar esto. Tenemos el límite como b aproxima del infinito. Esto va a ser menos 8 3, y luego tendremos x al tercero en el denominador. Así que tendremos el límite mientras b se aproxima infinidad de tenemos menos 8 3 de cubierto que un menos 8 3 por 1 cubado. Bien, como b aproxima el aviso de infinito como en esta fracción el denominador está aumentando sin límite si el numerador se fija a menos 8. Así que esto se acercará a 0, y esto no se verá afectado por b. Esto va a ser guión menos 8 3, que será más 8 3. Entonces, esto nos dice que el área bajo esta curva limitado por el eje x, es realmente finito y es igual a 8 3 unidades cuadradas. Así que debe admitir que es un concepto extraño que esta función nunca toca realmente el eje x, pero está disminuyendo suficientemente rápido de que podemos determinar realmente el área como un valor finito. Una cosa más que debemos mencionar, porque este límite existió, podemos decir que este convergente integral incorrecto.